¿Qué pasa chavales? Soy Master39 y estamos aquí en Fallout 4 Aquí contemplando las vistas de Santuari, eh, de lo alto de mi casa, ya sabéis que está haciéndome la casita Tiene cuatro plantas y está muy chula Bueno, vamos al turrón, bien Hoy vamos a hacer una cosilla, os voy a enseñar un pequeño tutorial y si nos da tiempo Espera, la música tú, que si no la podemos liar Vale, eh, lo dicho, vamos a hacer un pequeño, porque tengo unas pequeñas duditas que no sé por dónde tirar Bien, por un lado os voy a explicar un poquito ¿Os acordáis que el otro día encontramos las maquetas, vale? Bien, pues me he vuelto loco por toda la Commonwealth y no he encontrado dónde están Bueno, venga, va Y bueno, al final, por ahí, parcheando por internet tal y cual he mirado y ya sé más o menos dónde están Entonces, podría tirar a buscar las, las estas, las maquetitas Si os acordáis las maquetitas de los robots y toda la historia Pero por otro lado también quería enseñaros otra cosa que eso es casi más extraño Que es dónde está, eh, la ciudad, la ciudad submarina Hay una ciudad submarina en Fallout 4, no sé si lo sabréis Lo que pasa que no tiene, en principio, parece ser que no tiene nada de nada Bueno, entonces, no sé si tirar por allí o por aquí Por otro lado, también estoy atascado en la historia Que tengo que tomar ya una decisión y no sé para dónde tirar, vale No sé si irme con uno, si irme con otro Porque ya sabéis que en Fallout, todos los Fallout tienen distintas facciones Y tienes que tirar por un lado para otro Y yo no sé para cuál tirar Pero bueno, así que he decidido hacer una cosa Mientras que me lo voy pensando, os voy a enseñar un poquito Haceros un personaje de estos de puta madre Que dé hostias como panes Para que no tengáis ningún tipo de problema con ningún ser de la Commonwealth O sea, para que podáis matar sanguinarios sin problemas De un golpe podéis matar artilleros Eh, saqueadores Los B-Mods supermutantes Yo me he encontrado tres, ya, tres y bueno Son un poquito tal, pero bueno Entonces voy a explicaros un poquito lo que hay que hacer para Para tener un personaje Tabuti, vale, bien Lo primero que os tengo ¿Qué quieres? ¿Ah, sí? A mí me gusta arreglarlas Qué manitas eres Bueno, lo primero que tenemos que hacer es Hacer el personaje con las habilidades que necesitamos, vale Vamos a hacer A decirles Yo tengo un nivel y la luz Espera que la apago Vale, lo primero que tenemos que tener el nivel Tenemos que saber que Con menos de un nivel 30 35 prácticamente Si vemos algún bicho O así gordo Va a ser mejor casi irnos para atrás, vale Bien Entonces vamos a hacernos Una vez que ya tengamos nuestro nivel 30 Pero mientras tanto Podemos ir subiéndole las habilidades Que os voy a ir comentando, vale La primera que tendríamos que subir Es saber qué tipo de armas usamos Por ejemplo Si usamos pistolas Deberíamos de Pistolas pequeñitas El Magnum La de 10 milímetros Deberíamos de usar esta Esta, vale Teníamos que subir esta a tope Vale Como veis Con un solo Un solo nivel Que le pusiéramos Subiría un 20% más Si le damos otro Subirían 40 Un 60 Un 80 Vale Le voy a quitar las armas Y la última Las pistolas no automáticas Calzan el doble de daño Vale Muy bien Yo no soy Mi personaje no está enfocado Hacia esto Así que de momento Esto no le he prestado mucha atención Pero esto es lo que tenéis que hacer Tenéis que subir estos 5 niveles Vuestras armas darían Ya una buena Hostia Vale Bien Este es el personaje que os he dicho Fusilero Yo uso rifles no automáticos Que son A saber La escopeta de combate Rifle de combate Almas láser de combate Bueno, video combate Almas láser Almas de plasma Pisolas de tubo Francotiradores Bien Pero no son automáticos Las armas automáticas Son las que disparan a ráfagas Yo no las uso Yo tengo esto subido Yo uso estas Tengo esto subido a tope Como veis El daño que hago yo Es A ver ¿Ves? Es Para que veáis El 80% Cada disparo quita el 80% Si me arma quitarse por ejemplo 10 Qitaría un 80% más Por ser Por tener esto subido Y aparte Ignoro el 25% Pero como tengo el nivel a tope Hago el 80% Ignoro el 30% ¿Vale? Si usáramos armas automáticas Pues está por aquí Me parece que era Comando Creo que se llama Creo que se llama Comando ¿Vale? Bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Ah bueno Pero esto ahora lo explico ¿Vale? Bien Vamos al comando ¿Dónde está comando? Aquí Vale ¿Veis? Comando ¿Ves? Con las armas automáticas Yo no uso armas automáticas Si usáis armas automáticas Lo tendréis que subir ese perk Ese perk ¿Vale? Bien Una vez que ya tuviéramos nuestro personaje También teníamos que subir Esta habilidad Que es una habilidad Un clásico en todos los fallos De la habilidad Masacre ¿Vale? La habilidad masacre ¿Qué hace? Que todas tus armas Hacen un porcentaje más de daño ¿Vale? Mirad Si las subís un nivel Aparte de que En otros fallos Sirve para despedazar A los enemigos ¿Vale? En este caso En esta sirve para despedazar Y aparte Todas las armas que usáis Daría igual que fueran Automáticas No automáticas Rifles Francotiradores Armas de A corta distancia Amelé Da igual Subirían por ejemplo Un 5% Todas las armas ¿Vale? Si subís otro nivel Un 10 Si subís otro nivel Un 15 Y subirais El último nivel Que queda Cuando reviente El enemigo Todos los enemigos Cercanos También los mataríais Esto ya os daría Un cheto Bastante importante ¿Vale? O los daña Bien Con esta habilidad Que es la Por ejemplo Mi personaje Teniendo el fusil A nivel 5 Y la masacre A nivel 3 Ya las armas De serie Ya dan unas hostias Bastante importantes ¿Vale? Otra que nos puede venir Muy bien Esta Buscador ¿Vale? Encuentra más munición En los contenedores ¿Vale? Para que no va a venir muy bien Porque la munición Siempre escasea ¿Vale? Y otra que nos podría venir También bastante bien Es esta que te da ¿Dónde está? Es que macho Tiene tantos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es una que hace Este Desguazador ¿Vale? El desguazador Lo que nos hace es que Como tenemos que encontrar Materiales Tenemos que ir buscando materiales Los materiales Los tenemos que desguacear Cuanto más nivel tengamos En este ¿Vale? Mejores materiales Vamos a poder conseguir ¿Vale? Con el nivel 1 ¿Vale? Puedes encontrar materiales Un poco comunes Pero si le damos Al nivel 2 ¿Vale? Ya podemos recomponer Coger Componentes raros Con circuitos Materiales Y tal Y cuando tengamos Que buscar algo Los objetos Con mejores componentes Nos vendrán destacados Para seleccionar un poquito Los que Los buenos ¿Vale? No estar Acumulando tanta chatarra Bien Una vez que tenemos esto ya hecho Nivel este Subido Este también Lo del buscador Por si acaso Sabes y ya está También deberíamos de tener subidos Este nivel Flipado de las armas Para acceder a todos los módulos De las armas ¿Qué más? Ciencia ¿Vale? A tope también Para acceder a los módulos De las armas Láser y plasmas Blindaje Para poder mejorar las armaduras Y ya está ¿Vale? Y luego ya si quisiéramos Herrero ¿Vale? Para poder hacer armas Cuerpo a cuerpo Si fuéramos personajes De cuerpo a cuerpo Bien Ya tenemos todos estos subidos ¿Vale? Ya te digo Tenéis hasta el nivel 30 Para subirlo O sea, os da tiempo de sobra Si no es posible Podéis subirla poco a poco No hace falta que estéis a tope Yo soy nivel 57 Como podéis ver ahí aquí A la izquierda Soy nivel 57 O sea, ya lo tengo todo subido Vosotros no lo vais a Podéis conseguirlo Pero os va a costar un poquito ¿Vale? En principio ya lo tendríamos ¿Vale? Y subiéndolo poquito a poquito Cuando vayáis subiendo nivel Pues vais subiendo estos y tal Bien Esas son las principales Si queréis dar hostias como pares Bien Una vez que ya tuviéramos subido esto ¿Vale? Aparte de tener un nivel importante Necesitaríamos aprender a tunear un arma ¿Vale? Bien Para tunear armas se necesitan materiales ¿Vale? Y los materiales los vamos recogiendo Por toda la Commonwealth Aquí los podríamos ir desguazando ¿Vale? En el taller Los materiales que más falta Nos suelen hacer siempre, siempre, siempre Es el adhesivo Adhesivo hace falta para todo Para mejorar armadura Para mejorar armas Para mejorar servo armaduras Y todo Las armas se hacen con Son ser tornillos, tal y cual No vais a tener mucho problema En encontrarlo todo El único problema que tenéis siempre Es el adhesivo El adhesivo es Es criminal ¿Vale? Bien ¿Cuál es el problema de De las cosas? De De Yo lo que hago hay un truquito Que es más coñazo Pero el problema que tienes es que Por ejemplo Tú necesitas ahora mismo adhesivo ¿Vale? Y consigues cinta militar Cinta americana ¿Vale? La cinta americana Cuando la desguazas Te da tela Y adhesivo Si no la desguazas Y necesitas adhesivo Cuando vayas a hacer el arma Te dará el adhesivo Pero perderás la tela Entonces yo lo que suelo hacer mucho es Me meto en el taller ¿Vale? Y veis Aquí tengo todos los materiales ¿Veis? Yo cojo esto por ejemplo Mirad Cojo esto Cojo esto Cojo esto ¿Vale? Aquí es donde Mutascorpius Y ya está ¿Vale? Cogemos Bien Armas Atuendos Esto ya es todo lo que voy pillando ¿Vale? Bien Esta es la chatarra que tiene aquí Entonces Lo que hago es Le damos aquí Le damos a dato Le damos a chatarra Esta es más coñazo Pero ahorra muchísimos materiales Y vas a ganar muchos más Porque los tienes Hechos como Dios manda ¿Vale? Le damos a soltar Soltamos todo esto Es un coñazo ¿Vale? Esto es un coñazo ¿Vale? Pero por explicaroslo Os lo voy a hacer en un momento Tampoco vamos a tardar mucho ¿Vale? Y veis que dan todos Despedigados por el suelo Abriríamos el taller ¿Vale? Y aquí le daríamos Directamente ¿Veis? Aquí nos daría adhesivo Y le desguazamos así Es más coñazo ¿Veis? Aluminio para las servamaduras ¿Vale? Material nuclear Pues para una cosilla también A ver si conseguimos Alguno que nos dé Más cosillas ¿Vale? Desguazamos Desguazamos todo esto Vale Así Quita Este vídeo va a ser No va a ser mucha aventura Si nos da tiempo Lo mismo vamos a buscar Algún sanguinario Para que veáis las armas ¿Vale? Vale Bien, ya conseguimos Estamos consiguiendo los materiales Mira, veis por ejemplo Cinta americana Adhesivo Y tela Si no desguacemos esto Cuando necesitemos adhesivo ¿Eh? O tela Desguazaría la cinta americana El taller De serie ¿Vale? Pero perderíamos Pero perderíamos la tela Si necesitamos adhesivo ¿Vale? Entonces De esta forma Nos llevamos el adhesivo Y la tela ¿Vale? Entonces Es más coñazo Pero Oye Merece la pena Por el tema de que ahorras Mogollón de materiales ¿Vale? Bien Ya tenemos todo desguazado Y ahora pues A ver si acabamos ya Tío Y hoy no tengo mucho ¿Eh? ¿Veis? Conseguimos estos tres materiales Estos también Cogemos esto Esto pasa directamente al taller No va a nuestro inventario ¿Vale? Vale Muy bien Ya tenemos todo Perfecto Ahora vamos a mejorar Un arma Vamos a buscar un arma estándar Para que veáis Lo que es el tema De los módulos Creo que tenía un arma estándar Por aquí Este es el cañonero Ahora lo enseñaré Para que lo veis Vamos a mejorar Por ejemplo Tengo un puñado Un puñado de armas Todas las que he encontrado Tío He encontrado de todo ¿Sabes? Este Por ejemplo Vamos a mejorar Un rifle de caza No me gusta mucho Pero bueno A ver si encontramos otro Si no le damos al rifle de caza Pues mira Vamos a coger el rifle de caza Y ahora lo enseño el cañonero Mira Rifle de caza Vale Este es un arma estándar ¿Vale? De momento El lanza mierda Es que le puedo cambiar los nombres Rifle de... Ah pues no Yo creo que no tenía Pues si tengo Pues mira que bien Rifle de clavos Vale Aquí tengo más armas Tengo de todo Arma gama Este Es el que yo quiero mejorar Vale Bien Vamos a mejorar Las armas ¿Vale? Muy bien Bien Y vamos a coger otra También Para desguazarla Para que os enseñe También como va El desguazamiento ¿Vale? Bien Como sabéis Las armas van por módulos ¿Vale? Los módulos los podéis crear O los podéis O los podéis Quitar ¿Vale? Espera Voy a quitar Voy a quitarme mis armas Para no liarla Porque siempre la lio parda ¿Vale? Os voy explicando Las armas van por módulos ¿Vale? Los módulos Los podéis fabricar O los podéis reciclar ¿Vale? Voy a quitarme mis armas Vale A ver Estas son Las mías Para no liarla ¿Vale? Esta Esta Y esta Estas son mías Vale Bien Este no tiene nada Vale Las armas van por módulos Lo que os estoy diciendo Ya lo he hecho tres veces Pero las armas Los podéis reciclar Bien Por ejemplo Si tuviéramos ahora mismo Lo que tenemos que hacer es Para poder coger los módulos Es Quitárselos ¿Cómo le quitamos un módulo? Pues por ejemplo Veréis Aquí veis que tenemos Una automática Láser Es láser ¿Vale? Entonces En vez de desguazar directamente Si la desguazamos Ahora perdemos el módulo Y luego tendríamos que fabricarlo ¿Vale? Para no perder el módulo Lo que tenemos que hacer Es una cosa muy sencilla Le damos a Modificar Buscamos donde tiene el cañón Y le ponemos Este Que es el estándar ¿Vale? Habría que crearlo Pero una vez que está creado No importa Ya está ¿Veis? A Preston le ha gustado A todo esto le gusta mucho A esta gente Bien Ya tenemos el cañón corto ¿Vale? ¿Vale? Y ya con esto Podríamos desguazarla Y ya tendríamos ¿Eh? Nos hubiéramos creado Su módulo ¿Vale? No sé si me No sé si me explico Por ejemplo Si yo ahora mismo desguazo Este Vamos a Voy a prepararla A ver La preparamos ¿Vale? Vamos a ponerle por ejemplo Condensador Este Esto es a voleo ¿Vale? Este A voleo No quiero hacer Culata completa Esta Vamos con el este Esta mira Y le ponemos esta boca ¿Vale? Vale Ya tenemos este arma Bien Si ahora mismo La desguazamos Todos los módulos Que le hemos puesto Los perdemos Bien De acuerdo ¿No? Y luego tendríamos que fabricarnos Con el consiguiente gasto De materiales No queremos eso Coño Porque si no nos vamos a estar Parecemos el chetarrero del barrio Solo nos falta la armónica Cojones Así que vamos a intentar Hacer las cosas Como Dios manda Lo que tenemos que hacer es Pues vamos a irla desmontando Poco a poco Le quitamos el condensador Le ponemos el condensador estándar Que es el de serie ¿Vale? Y ya reciclamos el módulo Le ponemos el cañón corto Que es el de serie Y ya lo tendríamos reciclado La empuñadura Le ponemos la estándar Esta habría que crearla Pues la creamos No pasa nada Pero ya la tendríamos Para todas las armas láser ¿Vale? La telescópica Le ponemos la estándar Y el concentrador de haces Lo quitamos Y le ponemos invoca Que es la estándar Le creamos No pasa nada Bien Pero ya hemos ganado los módulos ¿Vale? Bien Una vez que ya la tuviéramos Pues sencillo Simplemente La desguazamos No perdemos el módulo Nos llevamos los materiales Perfecto Bien Ahora vamos a empezar A tunearlos A tunear Los módulos se dividen en cuatro ¿Vale? Tienes módulos de nivel Uno, dos, tres y cuatro ¿Vale? Necesitaríamos los materiales necesarios Para ponerle el módulo Y para Y para Y el nivel suficiente De En este caso Flipado de las armas Para poder poner el módulo ¿Vale? Yo tengo los cuatro niveles Entonces Aquí Yo no tengo restricciones ¿Veis? Aquí lo pone Este módulo Si no tenemos el rango 2 De flipado de las armas No se lo podríamos poner Este Igual El tres El tres Y el cuatro ¿Vale? Perfecto Muy bien Pues ahora Simplemente Una vez que tuviéramos los niveles necesarios El cuatro en este caso Como tengo yo Pues vamos a ir buscando El arma que más quique El cuatro El cuatro El cuatro Vamos a buscar Buscamos ¿Vale? Ciento tres Bueno pues está bien Quita bien Ciento tres ¿Cuál es este? El potente calibrado Ciento tres también está bien Este ya es mejor Ciento diecinueve Pero este ya nos pide Al almazón Ya nos pide nivel cuatro Veis aquí lo tenéis El pegado de las armas Este quita muy poquito Pero es automático Vale Yo le voy a poner el avanzado ¿Vale? Ponemos el avanzado Clicky Vale Ahora le ponemos un cañón A ver que cañón le podemos poner No nos sube ninguno No nos sube ninguno ¿Vale? Si le pusiéramos el corto Bueno creamos Pero no Paso No lo creo Cañón largo Culata Corta Completa Gran brillón No nos sube nada Por la que menos venga Mejor Una corta completa Mejor de proceso Pues esta Que nos da mejores miras Vale Un cargador Pues el que queramos nosotros El que nos venga mejor Recarga inferior Reyecto rápido Yo voy a coger Este Lo creamos Con los materiales necesarios La mira La que queráis Eso ya a gusto del consumidor Yo siempre me gusta La mira reflex De círculo O de punto ¿Vale? Ya para cada cual Que haga lo que quiera ¿Vale? Yo le pondré la reflex Y ya está La creamos La boca Este suele afectar a veces A este ¿Vale? Le vamos a poner un silenciador Para que esté silenciosa Muy bien Y ya tendríamos Un arma totalmente tuneada Este sería un rifle De precisión Que daría 119 de daño Por tiro Recordad que los rifles de precisión No son como las escopetas 119 es una buena hostia Con un rifle De asalto Ojo No lo crees que no Y ya está Y ahora le podemos cambiar el nombre Le damos a la T Y le ponemos En A ver Le ponemos A ver Vamos a poner por ejemplo Rifle Silencioso Aprende a escribir ¿Vale? Por favor Si no es molestia Ya está Ya está Y ya tenemos Un rifle Vamos a hacer la misma operación Con el rifle de caza Vamos a ver Que le podemos poner A la armazón 105 Ah Este está 126 Hombre Este ya 147 Del 50 ¿Vale? Ya está Le ponemos un armazón Del 50 147 Vamos a poner un cañón Corto ligero Hay veces que los cañones Influyen en las armas ¿Vale? Largo perforado Vamos a poner este ¿Vale? Hay cositas que influyen ¿Vale? El armazón Y luego aparte Las culatas También influyen A veces en el En el daño ¿Vale? Esto influye en pesos Vamos a ponerle la precisión Siempre que sea precisa Cargador ¿Qué cargador le ponemos? Munición Ejector rápido Mediano Grande con eyector rápido Pues este La mira Vamos a ponerle una mira Reflex de círculo Que a mi me gustan estas ¿Y de boca? ¿Qué le ponemos de boca? Bayoneta no Compensador No hace nada de daño Silenciador Lo hacemos silencioso No hace mucho daño No baja el alcance No baja entonces Vamos a ponerle un Compensador Vale Muy bien Ya está tuneada el arma Ah mira El cañonero A cañones le podíamos Le podíamos cambiar las cosas Nos faltan materiales Adhesivo ¿Veis? Lo de siempre Si os falta una cosa Algún material ¿Vale? ¿Veis que ahí ponete Etiqueta para búsqueda? Le dais a la T Y automáticamente Cuando vayáis por la commonwealth Lo que aparezca en ese adhesivo Lo que aparezca Que tenga adhesivo En este caso Lo tendríais marcado ¿Bien? Vale Perfecto Pues ya lo tenemos Vale ¿Puedo hacer el disparo estándar? ¿Puedo hacer algo? Pues no Adhesivo Lo de siempre El puto adhesivo Bueno Pues ya tenemos las armas Bien ¿Tienes todas las piezas Que necesitas para eso? Sí ¿Siempre podemos buscar más? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vale Ahora Las armaduras Pues se rigen por el mismo proceso ¿Vale? Lo mismico Lo mismico Lo mismito ¿Vale? Eh Estas son las que tengo ¿Vale? Si las quisiéramos modificar Pues igual ¿Vale? Vale Este es el que más me da Pasamos de ella A ver esta Vamos a ver que le podemos poner Lo de siempre Vale, igual ¿Vale? Es exactamente igual ¿Vale? Igual Funcionan igual Las armaduras funcionan igual La diferencia con las armaduras Es que puedes elegir El tipo de blindaje Entre 1, 2, 3, 4, 5 ¿Vale? Que eso A ver si puedo No me voy a tener que Me voy a tener que tomar No me gusta Vamos a tomarnos una de estas Para poner un poquito Un ratito Porque si no Esto va a ser un puto coñazo Ya creo que el vídeo Hombre Puede venir muy bien ¿Vale? Pero bueno Ya te digo Lo hago Para que os quedéis Un poco con la compra Estamos en la musculina Y ya por lo menos Vamos rápido Ah Le ha gustado uno Y otro no Pues bueno Vamos a pillar esta Y vamos a ver Os digo como se mejora ¿Vale? Venga Vamos para allá Aquí no le ha gustado Pero si a este Bueno pues Hay algunos que le gustan Bueno La armadura se mejora En la estación de solo armadura Evidentemente ¿Vale? Le daríamos aquí Y para mejorarla Pues ya lo estáis viendo Mirad Si le damos aquí Modelo F Tenemos modelo E Este es el que más protege ¿Vale? En este caso sería el modelo De la armadura T60 Creo que es esta Si fuera la armadura Mejor del juego Es X01 Mark 2 Mark 4 ¿Vale? Aquí veis los requisitos Es igual que las armas ¿Vale? Luego a estas puedes meterle mejora La pintura Las pinturas Que según la pintéis Pues tiene una mejora O tiene otra ¿Vale? Y esto es Las opciones que tenéis Para poder equipar La armadura ¿Vale? Es decir Por ejemplo Las piernas Amortiguadores calibrados Para el peso de carga Servo para tal O sea Así ¿Vale? Lo lees ahí Lo vais viendo ¿Vale? Bien ¿Qué queremos? Por ejemplo El torso Pues el torso Tiene otras propiedades ¿Vale? Modelo F también Y aquí En este caso lo tengo Para que sea silencioso Si le queremos poner esto Bomba médica Para que nos dé estimulante Lo que sea ¿Vale? Bien Perfecto Y así se mejoran Las armas La armadura Recordar que necesitaríamos Siempre adhesivo Es lo que más falta Nos va a hacer Y aparte del adhesivo Nos va a ser falta también Muchas veces Muchas veces Muchas veces Aluminio para las armaduras Acero Bueno acero y mucho Aluminio ¿Y qué más? Hacen falta materiales Que son muy escasos Plomo También es jodido de encontrar Y ya está ¿Vale? Bien Con esto espero que os haya quedado Más o menos clarito El tema de las mejoras ¿Vale? Ahora Vamos a intentar probar Vamos a buscar un sanguinario ¿Vale? Para que veáis Como se mete un sanguinario Creo que sé Cojones Creo que sé donde hay uno ¿Vale? Entonces vamos a ir a buscarle A este paso Nos dejamos el cañonero También Nunca lo quería enseñar Pero bueno ya Os lo enseño más adelante A ver Mis armas ¿Dónde están? Joder Pues si que tengo mierda aquí Si que tengo aquí mierda Vale Esta es mía Esta es mía Y esta es mía Mirad Las armas que tengo yo ¿Vale? Las que yo tengo ¿Vale? Mirad Estas son mis armas ¿Vale? Las que uso siempre son Esta 220 de un golpe El rifle 227 Y el rifle silencioso 119 ¿Vale? Este es el que he hecho ahora Rifle chulo 119 también ¿Ves? Vale Muy bien Vamos a darle un arma A nuestro compañero Por el tema de la carga ¿Dónde estás? Y vamos a ir ¿Qué es esto? Anda Vamos a hacer guasar Cerámica También Nos va a hacer falta Los jarrones Tienen siempre cerámica Vale Cuando hayamos hecho esto A una cosa Los módulos Que hayamos reciclado De la estación de armas Y servo armadura Se nos quedan En nuestro inventario Me parece ¿Vale? Al igual que la chatarra ¿Veis? La tenemos que dejar aquí Por el tema de peso ¿Vale? ¿Veis? Aquí tenemos Todos los módulos Pa, 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 pa Ahora ya está Muy bien Y ya tenemos Todo aquí dejado ¿Qué tengo aquí? Mi munición Mi inventario ¿Dónde está? Vale A ver ¿Dónde estás? Qué gilipollas Se me ha perdido Bueno, venga Vamos a dejar una cosita aquí Vamos a dejar algo, tío A ver qué deja Vamos a dejar, por ejemplo Pues estas Que no las uso nunca Y vamos a buscar Un sanguinario ¿Vale? Voy a hacer un pequeño cortecito Porque está en el mapa Pero tengo que buscarlo en el mapa, tío No me acuerdo Entonces En cuantito lo encuentre Que siempre está ahí Lo he matado dos veces Ya, ¿sabes? Esperamos No sé dónde coño anda ¿Cuál es Square? ¿Dónde estás? Cráter de Cambridge Creo que es aquí Vale, vamos para acá ¿Vale? Venga Corto por el periodo de carga Y a ver si es suerte Está el sanguinario Y podéis ver Cómo se mata un sanguinario De una manera Más o menos Yo lo voy a matar De un solo golpe Muy poquito me va a costar Porque es un nivel 57 En teoría Equipando las armas Como os he dicho Y haciendo las cosas Como os he dicho Aunque sea en nivel 30-35 No debería de costaros Mucho ¿Vale? O sea, os costará Pero vamos No lo mataréis No os va a resultar muy difícil ¿Vale? A no ser que sea un sanguinario alfa O una matriarca sanguinaria O alguna cosa de esas Que ya son más Un sanguinario legendario Que eso ya es más Más pro ¿Vale? Y ahora corto por el periodo de carga Venga, anda Voy a cortar Ah, no Pues mira, ya no Vale ¿A que no? Bueno, pues yo sí me acerco Pues yo sí Radiación ¿Eh? Que tienes que llevar cosas ¿Este quién es? Con nosotros cosa importa Porque es una cosa de la historia principal Y no lo voy a dar No lo voy a decir ¿Vale? O sea, que vamos a darle cosas a este pollo De momento os interesa Que viene con nosotros Es un compañero ¿Vale? Es que ya te digo Con lo de la historia principal Vamos a darle cosas Hasta que se me ha sido el peso Uy Pues ya se nos acaba el tiempo Bueno, pues nada Pues lo vamos a dejar por aquí entonces Bueno, no había mal Dar a ver si está el sanguinario Voy a quitarme todo esto Para quitarme equipo Porque vamos un poquito Y ya está Ya puedo correr Vale Venga Vamos a ver si está aquí el sanguinario Vamos a tomar un rad X Vamos a tomar un rad X De estos Haciendo ayuda Si no me equivoco está aquí Si me equivoco pues Lo dejamos para el siguiente Ah, no es aquí Buah Bueno, pues nada Vamos a equiparnos Nuestras armas nuevas ¿No o qué? Venga, vamos a equipárnosla Para que veáis todo lo que quitan A ver, ¿cuál era este? ¿Dónde estaba? Venga, este Del calibre 50 Vamos a usar este Del calibre 50 ¿Vale? Aquí tenemos aquí Una lia buena Vamos para allá ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí hay uno De un tiro ¿Veis? Lo que os he dicho Porque tenemos el equipo Bastante mejorado Y aparte De tener el equipo mejorado Tenemos también Mira Ese resplandeciente ¿No? A ver si le puedo Legendario además Vamos a por él Primero a por este Si le doy Que no le doy Fuera de un tiro Me zurran, ¿eh? De un tiro Como podéis ver Vamos a echar una mano Este Vamos a poner también Y a por este Vamos a ponerle este Venga, vamos Muerto El legendario es el que quiero matar ¿Vale? Para que veáis lo que pasa Un poquito cuesta matar a un legendario Fuera Y ahora por este Mirad Venga ¿Veis? Es importante tener siempre un compañero Porque se tanquea la hostia ¿Sabes? El legendario ha muerto Ya está ¿Qué tiene? Ah, pues mira que bien Venga para acá Cinta americana militar Ah, muy bien Venga para acá ¿Veis que nos aparece marcadita? Y ya está No era este el clave que quería enseñaros Pero bueno, habéis visto Como Los he matado a todos Prácticamente de un golpe ¿Vale? Con este arma Me quita 147 Vale, no está mal Bien Pues nada chavales Lo vamos a ir dejando por aquí En el siguiente vídeo Seguramente ya se me habrá quitado La empanada mental Y ya sabré para donde tirar Si tiro hacia enseñaros el océano O tiramos a buscar las Las miniaturas La historia no la voy a decir También os tengo que explicar un poquito Cuál es la parte El punto donde Tenéis que tomar las decisiones En la historia Porque hay facciones Pero bueno Eso lo vamos a dejar Para el siguiente vídeo ¿Vale? Así que nada Lo dicho Si tenéis alguna duda Comentar Si os ha gustado Darle un like Y si queréis verme a vídeos como este Suscribiros ¿Vale? Venga Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós